Toda esta zona es su zona. ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué coño estás, loco? ¡Loco! ¡Loco! ¡Ah, mira, por ahí viene! ¡Ese loco! ¡Vamos, loco! ¡Ven conmigo! Ven, loco, que te estoy viendo. Es que toda esta zona le encanta porque tiene hierba. Le gusta la hierba esta seca. ¡Ven, loco! ¡Miradlo! Os acabo de encontrar por aquí, de gracias. Pero, ¿qué hacéis por aquí? ¿Qué hacéis por aquí, chavalas? ¿Qué hacéis por aquí? Os estoy viendo a todas. Pues nada, ¿qué es lo que pasa? Que yo me tengo que dar vueltas por el santuario todo el día. Tengo que mirar que esté todo bien. Tengo que ver que... A ver si perrito ha tirado los... Los cuernos ya de una vez. Que me tiré loco. ¿Vale? Lo he visto, pero se ha ido corriendo. No pasa nada. No hay una agresividad. Ya explicaré. Cuando se le caigan los cuernos que se le van a caer un día a estos, pues le pondré el rojo a la cara a más de uno. Pero ya os lo explicaré. Entonces, bueno, me doy una vuelta con estos. ¿Vale? Está por ahí el loco que también viene. Viene por ahí. Estos acaban de aparecer, de hecho. ¡Loco! ¡Vamos, loco! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Y esta lo que pasa es que se lo pasan pipa. ¡Loco! ¡Pero si te acabo de ver! ¡Loco! ¡Vamos, loco! ¡Loco! Pero, loco, si te acababa de ver por aquí. Si te acababa de ver. ¿Dónde estás? ¡Loco! ¡Vamos, loco! Pues no tengo ni idea. ¡Loco! Lo que pasa es que con estas, con estas locas, ni loco ni nadie. Es que mirad lo que es esto, ¿eh? Mirad lo que es esto todo el día. Enrevesando por todos los lados. Mira, mira, mira. Mira. ¡Zum! Y ahora cuando llegan a la hierba alta, se esconden en la hierba. Hacen chucu, 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 y se esconden. Mira, mira. Mira. Se esconden. Mira, mira, mira. ¡Zum! ¡Loco! Se lo pasan pipa. Juegan aquí al escondite entre ellas. Entre ellas juegan al escondite. Mira cómo molan las tías. Las otras por allí. Míralas. Juegan al escondite. Mira, mira, mira. Venga, pirulas. ¡Vamos, loco! ¡Loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, vamos, pirulas! Pues eso, aquí, aunque tengan una situación en la cual están muy cercanas a mí, y todos los animales están muy cercanos a mí, tienen todo el espacio para estar jugando. Lo que pasa es que aquí compartimos nosotros, compartimos casa. Entonces, hay que entender que estos animales viven en un estado semisalvaje, si no muy salvaje, en el cual de vez en cuando desarrollan comportamientos agresivos. Es normal, las múltiples de vez en cuando se ponen agresivas y todos se ponen agresivos. Ya os digo que el loco que me adora, llegará un momento que también me zumbará. Oye, ¿dónde estáis? ¡Venga! Míralas. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¡Loco! ¡Loco! Ya estás. Pero bueno, que os voy a dar en el culo. Bueno, ya me voy, chicas. Venga, hasta luego. Me voy, ahí os quedáis. Ahí os quedáis, ya no soy amigo vuestro. O sea, que llego aquí y me encuentro a este pirulo exhibiéndose. Míralo. El gallo, ahí. Aquí me encuentro a estas. Míralas. A estos aquí. Que se me han comido un banano. Y obviamente, yo creo que día a día vais a terminar con todos los bananos. O os engordáis 30 kilos o no sé qué va a pasar. Pero coño, dejarme algún banano. Mira, este esperando. Este está esperando a ver si algún banano le cae a él también. Pero es que vamos, me están dejando sin bananos. O sea, todos ya se me comen uno. Y este pirulo. Oye, estás muy bonito tú, eh. Estás muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué estás tan bonito tú hoy? Mira qué chulo se pone. Mirad el chulito. Yo lo que quiero saber es si todavía me funciona el sonido pavo. ¿Me suena? ¿Suena pavo o qué? ¿Suena pavo o qué? Pau. 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 Qué guapo que eres, chaval. Qué guapo que eres. Pues ya sabes, chavales. El otro día me llamaban pavo. El pavo este no sé qué. Decían gilipollas, ¿no? Es que hablo pavo. Bueno, como sabéis, las suricatas andan por aquí. Aquí hay un dragón barbudo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, ya. Sí, ya sé que no te molesto, hombre. No te molesto. Y por aquí estaban las suricatas. ¿Qué pasa, chavalas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las pirulas? Míralas. Míralas. Míralas tres. Míralas tres marías. Oye, que tengo comida. Yo no digo nada, pero tengo comida. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Sí, sí, ahora que me hacéis caso ahora. ¿A qué hora sí me hacéis caso? En cuanto veis esto, ¿eh? Sobre todo la pequeñaja. En cuanto vea la leche, ya verás. Ya verás cómo se pone con la leche. Y los gusanos ya ni os cuento. Y esto ya ni os cuento. ¿Qué? Que estáis en plan chulito, ¿no? Que no me hacéis ni caso. Bueno. Yo ahí lo dejo. Yo voy a poner aquí los gusanos. Mirad. Mirad lo que pongo aquí. Os pongo los gusanitos. Para que comáis. Os pongo un poco de leche. Y mañana más, ¿eh? Míralos. Ahora, de momento, se lo ponemos así. Porque está un poco agilipollados. ¿Vale? Pero ya en unos días lo que hacemos es tirar, tirar comida. Fijaos que el chiquitín ya tiene la mala hostia de que se engancha, vamos, a hostias aquí, ¿eh? ¿Lo veis? El chiquitín no... Cuidado con el chiquitín. Cuidado con el chiquitín. Mira qué mala leche tiene. Bueno, yo les dejo la comida aquí y ellos que sabían. Mira este. Oye. Oye, a mí no me muerdas que te voy en el culo, quita. Bueno, 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 bueno. Qué cachondeo. Qué cachondeo. El pequeñajo es el que más mala leche tiene. Pero bueno. Bueno, aquí les dejo. Como os digo, chavales, esto es un... Perdón. A ver. Bueno, seguimos ahí. Sí, eso también les gusta. Como os digo, esto... Esto van a ser... Tres, cuatro, cinco días. Hasta que se acostumbren a... A buscar la comida y a ellos por sí mismos. Aquí hay grillos, aquí hay gusanos. Entonces van a tener que empezar a escarbar. Lo que pasa es que al principio... Obviamente les damos un refuerzo para que estén tranquilos. Para que cojan fuerza. Y... Y poquito a poquito pues irán acostumbrados. Y cuando irán ya cazando sus propios bichos. Aquí hay bastante bichos. ¿Vale? Ya veis que hay lagartos. Hay... Hay de todo aquí. Ah, mira. Y ha aparecido otro. Ha aparecido otro ahí. Había uno gris. Espérate a ver. Había por aquí uno gris que hemos grabado. ¿O era el mismo? Ah, no. Está... ¿Ves? Está el gris. Y ahora este. Este es un macho. Como podéis ver. Mira, mira. Para que veáis la reacción que tienen estos animales cuando ya están en libertad. Mira. ¿Lo veis? O sea, tienen una mala hostia. Esto es que seguro que tenéis pogonas mucho si decís... ¡Ay, son tan buenas! Mira. Mira, mira. ¿Lo veis? Los animales, en cuanto les das espacio, se van a salvajando. Cuando les das libertad, se van a salvajando. Pues no os imaginaros estos de haber estado en jaulas de estas, en acuarios y en terrarios, a verse aquí. A verse aquí, en 3.000 metros cuadrados, que es este recinto. Este es el recinto de adaptación que llamamos reptiliario, porque hay reptiles que se quedan por aquí. Mira, por ahí hay otro. Mira, por ahí aparece otro. Otro dragón. Mira estos dos. ¿Vosotros qué? Por ahí de fiesta, ¿no? Ahí aparece otro dragón. ¿Lo veis? Y el pequeñajo ahí dentro. Y el pequeñajo ahí dentro. ¿Yo qué queréis que os haga? Señoras. Haga bien, según ustedes. Y este dragón Z, pues ha ido a coger algo. Luego ya verás tú la que se va a mangar con el otro. Bueno, está muy tranquilo. A mí no me miren, que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Venga, esta mañana. Esta mañana, chavales. Mira qué puesta de sol tan bonita. Mira qué chulo. Venga. Mira qué chulo. Mira.